Buenos días, soy Elena de ADAS HR y hoy os presento una vacante para una compañía del sector óptico que precisa incorporar en sus oficinas de San Pugat a un o una controller junior. Es imprescindible aportar al menos dos o tres años de experiencia en una posición similar dentro de una empresa industrial, un grado en AD o similar y un nivel medio-alto de inglés. Si cumples todos los requisitos y consideras que tu perfil podría encajar con esta vacante, no dudes en enviarme tu currículum a astacova.com o aplicar a través de nuestra página web adashr.com. Gracias.